Oh alma cansada y turbada, sin luz en tu senda llarás Al Salvador mira y vive, del mundo la luz en su faz Con tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor Y lo temerá sin valor, será a la luz del glorioso Señor Con tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor Y lo temerá sin valor, será a la luz del glorioso Señor Amén